Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, teacher. Buenas noches. Bien. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron con las lluvias? ¿Todo bien? Good night. Todo bien y tranquilo. Qué bueno, ¿verdad? Pues si estuvo todo bien y tranquilo, eso estuvo muy bien. Entonces, pues, vamos a comenzar o a intentar comenzar con respecto a la clase de hoy. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con lo que estuvimos viendo ayer? Ya lo último que era el NIT. Déjame recordar, teacher. Voy a revisar mi cuaderno. Tú. Bueno, bueno, bueno. Revisen sus apuntes, ¿verdad? Si ustedes así lo desean, revisen sus apuntes. Vean este... Revisen sus apuntes ahí, el que les sea más... Ok. Estuvimos viendo el día de ayer el NIT, ¿verdad? Que era, pues, lo que estábamos estudiando. Ya les voy a compartir mi cámara. Disculpen, ¿verdad? Ya dentro de un momento lo hago. Estuvimos estudiando el NIT y, pues, el día de hoy vamos a estudiar un poco el have to, ¿verdad? Ese es el otro o el que teníamos dentro también de lo que es esta presentación. ¿Cómo estamos los demás? Si estamos bien con el NIT, no hay ningún problema. Yes, teacher. Sí, ok. Pues, estamos bien. Y no hay... Alguien me habló, ¿verdad? Ni tú, solo necesito... Es, sí, ¿verdad? Es una necesidad. Recordemos que en este caso, el día de ayer, yo les puse un cuadrito para que ustedes vieran un poco la diferencia. Lo van a notar un poco más el día de hoy que estudiamos el have to, ¿verdad? Que es el otro, el que le siga o el compañero de él. Entonces, ahí es donde ustedes van a notar más la diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ya les comparto en este momento, porque si no hay preguntas, no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar con esa parte que sería, pues, en este caso, la obligación, ¿verdad? Las obligaciones, que es eso lo que estuvimos viendo. Y también, el día de hoy, vamos a estudiar un poco a profundidad lo que son las... Perdón, lo que son los números ordinales, ¿verdad? Porque eso también nos toca el día de hoy, ya. Yo sí he creado la unidad 3, pero no, es de esta unidad. Así que vamos a estudiar un poco los ordinales, ya para mañana. Mañana, que es el día jueves, ¿verdad? Vamos a dedicar la primera parte de la clase a hacer el midterm, ¿verdad? Lo que sería el midterm. Y vamos a dedicar también, para terminar, en este caso, la unidad número 2, ¿verdad? He estado verificando dentro de la plataforma quienes han estado trabajando en sus plataformas, gracias a los que lo han hecho y a los que no la han tocado, ¿verdad? Porque hay algunos compañeros que todavía no la han tocado. Les sugiero, les pido de favor que la verifiquen, que empiecen a verla, ¿verdad? Y que hagan los ejercicios de la unidad 1 y de la unidad 2, porque ya esta semana que nos verifiquen tanto la unidad 1 como la 2, nos van a solicitar que tengamos completada, unidad 1, todos los ejercicios y de igual manera que tengamos completado toda la unidad número 2 y el examen, en este caso, el examen midterm, ¿verdad? Que lo vamos a hacer mañana nosotros. Entonces, por favor, intentemos, ¿verdad? Tenerlo completado para que así no haya ningún inconveniente y no nos vayan a estar llamando la atención, porque siempre hay un llamado de atención en dado caso, ¿verdad? Nosotros no, pues, no atendamos, ¿verdad? Hacerlo de la manera, de la manera oportuna, siempre ellos, pues, en este caso, administración, escribe, llama o cualquier otra cosa, ¿verdad? Ellos están al pendiente de quién lo ha hecho, quién no ha hecho la presentación, etcétera, ¿verdad? Entonces, la presentación, perdón, lo que es la plataforma para evitar cualquiera una de esas situaciones, ¿verdad? Completanla, tratan de hacerlo. Yo no les digo, mire, se cierra, ya no lo van a poder hacer, ¿no? Pero siempre es importante avanzar tanto como ustedes puedan y no dejar las cosas para la última hora, porque dejando las cosas para última hora, al final, ¿verdad? Cuesta después terminarlo todo a tiempo, se vienen otros problemas, ¿verdad? Así como hasta lluvias que nos han estado azotando estos días, empezamos a tener problemas y no hay conexiones, entonces, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Era solamente eso, así que vamos a comenzar. ¿Estamos listos entonces? ¿Sí? Sí, teacher. Sí, teacher, ya. Entonces, vamos a comenzar. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Alguien me escribió. No, si usted ya terminó toda la plataforma, no hay problema, ¿verdad? Eso era algo más que yo no les había dicho y me van a disculpar. No tienen que ir síncrono conmigo, ¿verdad? Ustedes no tienen que ir síncrono conmigo. Este, ustedes la pueden intentar hacer en el momento que ustedes quieran. No hay necesidad de que vayan síncronos conmigo. Ustedes pueden, pues, trabajar así, cada uno por su cuenta, y eso no hay ningún problema. Si tiene preguntas, dudas, ¿verdad? Con respecto a algún ejercicio, de igual manera, contácteme que yo no le voy a decir, mire, no hemos llegado o algo por el estilo, ¿verdad? No tenga pena que yo en ningún momento le voy a decir eso, sino que simple y sencillamente le voy a ayudar con su duda, con su ejercicio, y si no, lo podemos hacer en clase también, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya lo terminaron, no hay ningún problema. So, vamos a tener, pues, el día de hoy, Ordined as Numbers and Organized Activities by Date of Event. Vamos a utilizar los números ordinales, ¿verdad? Para organizar actividades en lo que son los calendarios o las actividades. También vamos a agregar aquí el have to, ¿verdad? Que es el que tenemos pendiente, el have to, have to. ¿Verdad? Tenemos el have to. Ese es el que nosotros tenemos pendiente. Y para el día de hoy, para no perder nuestra costumbre, ¿verdad? Do you mark your events in the calendar? Aquí le vamos a contestar y le vamos a hacer una pregunta para que tengan algo más de qué hablar, que sería why, ¿por qué, verdad? ¿Marcas tú tus eventos calendario? Le vamos a preguntar el por qué a la persona. Si sí o no. Do you attend to events? Le vamos a preguntar si sí o si no, ¿verdad? También en why y el por qué, ¿verdad? Que nos dé una respuesta de eso. Entonces, vamos a tener lo que es nuestro momento para poder conversar, ¿verdad? Vamos a tener diez minutos de conversación para que ustedes puedan armar sus oraciones, ¿verdad? Luego discutirlas con su compañero o compañera y posteriormente vamos a tener la discusión ya aquí dentro de lo que es en la conferencia normal, ¿verdad? Así que van a ser diez minutos a partir de ahora. Vamos a decir que son las nueve con diez minutos. Eso quiere decir que a las nueve con veinte ustedes estarían regresando o yo en este caso estaría cerrando los grupos. Hasta ahora solo una persona me ha informado que va a estar sin audio. ¿Tengo a alguien más que vaya a tener algún inconveniente o estamos bien? ¿Usted, Erick? ¿O no? No. Ok. No, muy bien. ¿Van a necesitar la picture? ¿Van a necesitar la fotografía? ¿Sí? Sí, por favor, teacher. Bueno, a los que le tomaron captura, muy bien, ¿verdad? Y a los que no, pues aquí le vamos a mandar la fotografía para que la tengan con las preguntas. Perdón. Recordemos que la pregunta es, ¿do you mark your events in your calendar? ¿Verdad? ¿Marcas tus eventos en tu calendario? En este caso, why, ¿verdad? Si es, sí, por qué. Si es, no, por qué también. Do you attend to your events, right? Do you attend your events? Yes, no. ¿Y por qué, verdad? Si llega a los eventos, el sí o el no. Y el por qué. Eso es lo que ustedes van a discutir. All right. So, the picture is already in the WhatsApp group. Let me get started with the groups. So, we are going to assume that you are 12. Los compañeros que estén con Fabiola, Franco, ustedes van a tener en este caso Fabiola ahí para escucha, ¿verdad? Y vamos a tener otro trío, ¿verdad? Lo que es otro trío, pero en este caso todos van a poder participar. Va a haber un trío en donde esté Anita, Guadalupe y George, George Sánchez, ¿verdad? Ellos son los que van a estar en trío y los tres hasta donde ellos se tienen micrófono, ¿verdad? Así que los rooms are open, you might join. Los cuartos están abiertos, ¿se pueden unir? Teacher, le di sin querer salir y no. Ya no me aparece la ventana. ¿Quién? Perdón. Raquel. Vaya, Rachel. Este, la voy a mover y todavía no le da a aceptar. Todavía no, yo le voy a avisar. Vaya, vaya. Va a llegar una, pero no le, no le doy a aceptar. Yo le voy a avisar. Ok. Veamos. Oh my gosh. ¿Dónde la, dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Y la voy a mover ahorita. Bueno, ahorita le puede dar a aceptar, Raquel. Gracias. Tania, ¿usted va a poder entrar? Tania Moreno. Ayer no podía, Teacher. Tiene problema. Pero ahora, creería que sí. Ahora es que soy desde el teléfono. Ah, ok. Trata de entrar. Me sacaba. Lo sacaba. Vale, entonces, avísenme y trate de entrar. Trata de entrar si le llegó la invitación y si pasa algo, avísenme, por favor. No me haga la invitación todavía. Vaya, todavía no la tome porque la voy a mover. Así que todavía no la tome. Ahora sí, la puede tomar. ¿Le llegó? No. No, nada. Ahorita sí. Ahorita tómela. And do you mark your event in your calendar? Sí. En mi calendar, tengo un meeting en el frío. Tengo un meeting y hablar sobre la calidad del producto. Ok. Y y en el me en 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 Hablamos sobre el plan de producción, y en la reunión de satélite, en la reunión con la mecánica, hablamos sobre la nueva máquina de uso. Ok, ok. Antes de la semana tenía una reunión con la producción de gestión. Antes de la semana. La siguiente semana. La siguiente semana. La siguiente semana. ¿Están trabajando en sus respuestas? Sí, profesor. ¿A la compañera? A una. Es que Fabiola no va a poder hablar, ¿verdad? Fabiola no va a poder hablar, pero con una de sus compañeras sí. Sí, que es en este caso Tania. Tania sí estaba con audio habilitado. No sé si algo cambió. Mire que no he revisado WhatsApp porque no sé si... Yo creo que con él sí. Ah. Es que como él no la escuchaba, por eso... Es que estaba escribiendo la respuesta. Ah, está escribiendo la respuesta. Ah, vaya. Ok. Si estaba escribiendo la respuesta, pues está bien. Yo tengo la respuesta de la primera. Ok. Cuando ya tengan listo, comiencen a practicar, ¿verdad? Porque ya casi se nos termina el tiempecito. Pues está bien. Es correcto decir... Espérame, mire. You have finished, terminado, y todavía estamos aquí. Yo sí terminé, pero no sé, tengo duda, teacher. Diga. Vaya. En la primera, puse que, yes, I mark the events, do avoid forgetting or confusion. Or confusion. Ok. Y entonces la segunda, yes, usually. Yes, I usually. Ok. Y el por qué. Porque soy responsable, teacher. Ay, Liza. Me gustó esa. Ok. I guess I'm responsible. Ok, está bien. Sí. Es pálido, ¿verdad? Está muy bien la respuesta. Está muy bien. Ok. Entonces ya terminaron, ¿sí? Sí, Tito. Sí, ya. Bye. Y espero que los demás compañeros también. Les voy a dar un minutito para que practiquen la pronunciación si van a participar. Ok. Ok. Only, only, eh, only working at the company or you have a personal service. No entiendo tu pregunta, si dan servicios, obviamente dan servicios para otras compañías, pero si llega un personal cualquiera que necesita un sistema, un programa, ustedes los pueden asistir. Sí, pero es demasiado caro. Nuestros clientes son grandes compañías, bancos, gobiernos, sí. Big compañías? Sí, regional, 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 I don't know how to say, regional, regional compañías. We have customers. Regional, ok, regional. Regional. Ok. We have clients in Central America and South America. We give them a service provider, technical support, data center administration. Ok. Ok. Very interesting. Yes. Ok. Yes. Thank you Juan Jose. You have finished? Yes. Yes. Ok, so we are going to go back to the main rooms. Hello, we are coming back, right? You let me know when you are here. Is everyone here or not yet? Hello, we are here. Is everyone here? Alright, so it's missing a couple of people that they are still in the room and it's missing 15 seconds, so we are going to give it to them the 15 seconds and we are going to come back. Ok. Ok. So, let's see. Ok. Now, yes, is everyone here? Yep. Is everyone here? Yes. Yes. Ok. So, is there anyone that Google likes to participate? Or no, I don't have anyone. Uh-huh. Do I have anyone? Me, teacher. Or I don't know. Me. Me. It's ok. But the question is, do you, do you mark dwellings in your calendars? Ok. No. 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 Because I, I do not feel that necessary as they did important they keep in my memory. Ah, you have kept them on your memory. Good. Thank you. You're welcome. That will be it. That would be all right. That would be it. That would be it. The second would be it. It would be it. It would be it. The question, do you want, do you attend your event? Ok. Do you attend your event? Ok. Go. No, 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 because I usually don't have events important. Okay, you don't have important events. Good job. Excellent. Eso sería todo. All right, good job. Aplausos for you, right? Buen trabajo. Aplausos para usted. Someone else, who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Teacher, go. Do you mark your event on your calendar? Okay. Yes, I mark my event on the calendar because I can't forget. Okay. Do you open your event? Yes, I open my event because they are very important to me. It's all. That's all. All right, then. Thank you. Thank you very much. Good job. Thank you. So, someone else? Me, teacher. Go ahead. Okay. Do you mark everything in your calendar? I have a meeting with a manager of production. I have a meeting with a manager of mechanics. Okay. I have a meeting with a manager of mechanics. A new machine. To talk about the new machines. All right, then. Thank you. Only this. Thank you very much. All right. Thank you. There's someone else? Do I have someone else? Do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Because I have a lot of meetings every week with a different department and I have to mark in the calendar. You have to mark them in the calendar. Okay. Thank you very much. Thank you. So, do I have someone else? Tengo a alguien más. Aparte de estos, de estos compañeros que nos han dado sus opiniones y también sus respuestas. ¿Alguien más? No, nadie más. Ok, si no hay nadie más, vamos a pasar a algo bastante interesante, que es prácticamente a las correcciones. ¿Verdad? Ahorita les hago las correcciones. Permítanme. Y déjenme compartir otra vez. Muy bien. Dentro de estas palabras, ¿verdad? Nosotros vamos a tener events. 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 Events, ¿verdad? No son events, ¿verdad? Porque no son events, sino que es un events. 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 ¿Verdad? Ahora bien, aparte de eso, aparte de esa palabra que pues la mayoría me la estaba fallando en events, tenemos algo más, ¿verdad? Déjenme ocupar este documento. Tal vez como referencia. Cuando nosotros vamos a hablar de algo, nosotros vamos a tener primero el que lo describa y después el noun, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de un jefe de producción, para nosotros en el español es manager production, pero no es así. En inglés es production manager. Dentro del inglés siempre va a ir primero el adjetivo o el primero el que lo describe y luego el noun. Lo mismo pasa con los colores. Por ejemplo, tenemos a blue blouse, por ejemplo, una blusa azul, a red jeans, un jeans rojo, a white, what? A white pair of shoes, ¿verdad? A white pair of shoes. Y así sucesivamente. Primero por lo general va el que lo describe y luego va el noun, ¿verdad? O el que está recibiendo el atributo. Entonces, en el caso lo mismo pasa cuando ustedes me quieren decir el manager o el jefe de la producción. Entonces, sería production manager instead of manager production, ¿verdad? Por eso muchos asocian con que el inglés está al revés, puesto acá primero tenemos el que describe y luego el noun. No sé si hasta ahí aclaramos esa parte. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden eso. Bueno, siempre recuerden eso. Lo que sucede es que todo el tiempo va a ir en ese orden. Conforme vayan avanzando, van a ir viendo que todas las palabras en la cuestión de adjetivos, ¿verdad? Van a tener su orden en específico para que nosotros podamos describir algo, ¿verdad? Al final las descripciones que son bastante largas, ustedes se van a dar cuenta cómo funcionan. Pero por el momento recuerden eso. Primero el que lo describe, luego el noun. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ok, then. Ya son casi las ocho. Bueno, ya son las ocho y media. Les voy a pasar la lista. Voy a pedir, por favor, que me den su presente. Algunos ya los vi que entraron. A otros, pues, no los he visto para serles honestas. Pero ahorita verificamos. Veamos. 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 estas hojitas de de cúcuo Anita por ti I saw you ¿verdad que sí? presente ché presente gracias Dilcia Hernández Dilcia hoy no había Dilcia Erick Herrera I know that you are here Fabiola Franco I know that you are here Gabriel Deodanes I saw you sí ¿verdad? gracias Guadalupe Silva ¿me pareció verla si estoy en lo correcto? presente ché gracias Jorge Menjibar I saw you you came in presente thank you Jorge Sánchez as well I saw you you came in thank you Juan Montes you are here ok let's see Juan Herrera Juan Herrera I know that you are here give me one second ok Mauricio Velázquez I know that you are here right you're there Mauricio ok Osvaldo Tobar Osvaldo not here today not here today Patricia oh Lizette Argueta Lizette no Lizette today let's see yes she's here ok Raquel Garcia I know that you are here Sandra thank you thank you Sandrita Ramos I know that you are here right es el teacher ok let's see Silvia Martina Silvia I saw you as well right I saw Silvia Tania Moreno I saw her and Tania de Carranza you are here right thank you entonces estamos bien hasta ahí gracias por contestar verdad muy amables ya es a la última hora pues vamos a llamar a los que no estaban de nueva cuenta por si alguien se me pasó déjenmelo saber acá a través del chat y eso sería pues prácticamente que todo con la lista con respecto a esto verdad lo que discutíamos siempre recordemos que va a ser primeramente el nombre y después lo que es perdón primeramente el que lo describe y luego el nombre o en este caso el adjetivo solo recordemos eso let's see right we are gonna finish with need to and have to el need to nosotros decíamos que lo íbamos a utilizar verdad permíteme me voy a quitar los los headset los earphones mejor dicho el need to decíamos que lo íbamos a utilizar para demostrar la importancia acerca de un evento o en este caso la importancia verdad de una acción caso contrario al have to en el caso del have to nosotros lo vamos a utilizar para demostrar obligaciones o la obligación gracias Dilsia ahorita le pongo el presente para demostrar lo que es la obligación verdad en este caso de algo la obligación sobre un evento en específico o una acción entonces esto difiere porque el need to solo me demuestra la urgencia la importancia verdad de la situación pero en el have to no me está dando opción en el have to yo lo tengo que hacer o lo hago o lo hago verdad cualquiera de los dos allí este no tengo una opción del sí o el no o un tal vez sino que se debe de hacer verdad en este caso difiere con el need to porque el need to puede ser utilizado tanto en el presente en el futuro y en el pasado sin embargo el have to se puede utilizar en el presente y en el futuro verdad y el have to ya estamos hablando de un speech formal verdad ya estaríamos hablando de esa manera entonces veamos como el have to les va a funcionar en el caso de los eventos verdad vamos a tener eventos miren me van a disculpar pero esta noche no vamos a tener listening porque no he podido encontrar un listening acorde a los números yo quería algo para que escucharan los números y realmente no tengo uno con los números así que vamos esta noche no vamos a tener listening hasta mañana verdad así que ya vamos a ver esto permítanme quiero tomar un poquito de agua vamos a ver qué no Gracias. Vamos a tener lo cual significa que es igual a una obligación. Aquí, ¿verdad? Hay que cambiarlo. ¿Por qué razón? Porque yo voy a utilizar también las terceras personas. Así que vamos a ver primero los pronombres personales. I, you, we, they. Entonces vamos a ver primeramente estos pronombres personales y vamos a hacer también lo que es el patrón para el need to. Permítanme. Mándeme. Dijo que el need to lo podemos usar en pasado, presente y futuro. Y el have to. El have to se limita al tense usage en el presente y en el futuro. Nada más. Thank you. y para en este caso para hablar se considera formal, ¿verdad? Y el need to ya se considera informal. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Entonces veamos acá, ¿verdad? Tendríamos el sujeto, ¿verdad? Se lo voy a poner como una S más el have to, ¿verdad? Más el verb in base form más el complemento, ¿verdad? Más el complemento, ¿verdad? Y así es la manera que vamos a usarlo. So, I would say I have to plan the classes. I'll talk about my profession, ¿verdad? You have to upload the grades. Right? We have to prepare the presentations. Right? And they have to keep their lessons complete. Let's say it updated. Let's update. Y aquí tenemos un par de ejemplos, ¿verdad? Con el have to. Vamos a marcar el have to por acá. Si ustedes ven acá, en este caso, seguimos el patrón, ¿verdad? Sujeto, el have to, más el verbo en su forma base, más el complemento, que es el que tenemos acá. Sujeto, have to, verbo, ¿verdad? Que es el plan o planear. Y nuestro complemento y el puntito al final en cada una de ellas. Eso sería concerniente a el trabajo, ¿verdad? ¿A dónde más usted da órdenes que dejen obligaciones? en casa, ¿verdad? Le dice al niño o a la niña, ¿verdad? You have to help your mom, ¿verdad? Your mom or dad either or with a house shorts, ¿verdad? Y le deja dicho al niño o a la niña, ¿verdad? Puede ser la abuela, el abuelito, con quien se quede, ¿verdad? Tienes que ayudarle a tu mamá o a tu papá con las tareas del hogar, ¿verdad? Por ejemplo, también le puede decir de los niños, ¿verdad? De nueva cuenta, they have to clean their rooms, ¿verdad? They have to clean their rooms y ellos tienen que limpiar sus cuartos, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunta a alguien, ¿y cuáles son las obligaciones que tú le dejas a tus hijos o algo así, ¿verdad? Que le ayuden al papá o a la mamá en la casa o a los abuelitos, ¿verdad? Que le ayuden en casa con las tareas del hogar y que tengan termino o que limpien sus cuartos, ¿verdad? También they have to do their homework, tienen que hacer su tarea, ¿verdad? La tarea de las clases. Entonces, todo esto son para a una persona en la cual usted le está diciendo, lo vas a hacer, pero no le está preguntando, ¿verdad? ¿Lo vas a hacer? No, sino que le dice, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Entonces, es una obligación que usted ya le está imponiendo a alguien cuando utiliza el have to. Aquí usted no le está preguntando a la persona, ¿tiene tiempo? ¿Tiene ganas de hacerlo? ¿Puede hacerlo? No, sino que le dice, lo vas a hacer, ¿verdad? Ya sea lo que se llame, ¿verdad? Yo tengo que planear la clase, por ejemplo, si estoy cansada, ¿tengo que hacerlo? Sí. Si es fin de semana, ¿tengo que hacerlo? Sí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que uno les tiene que hacer por sí o sí, esas son las que se utilizan con el have to. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta esta parte? Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno, si se entiende a mí me alegra, ¿verdad? Sí, lo bueno que se entienda. Veamos lo siguiente, entonces, vamos a tener también have to, pero ahora lo vamos a ver con las terceras personas. ok, vamos a tener de sujeto a aquí, perdón, aquí, sí, así en el it, ¿verdad? Voy a cambiar este color porque la verdad es que queda queda del mismo azul. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener es un pequeño twist. ¿Se acuerdan cuál era el verbo have que nosotros utilizábamos para las terceras personas? Has, ¿verdad? Has, va a ser has. Lo mismo aquí va a cambiar. He has to play, vamos a hablar de otras actividades menos del trabajo, ¿verdad? Has to play soccer on Saturday. Tiene que jugar fútbol el sábado, ¿verdad? She has to what? Take a pill every day. Tiene que tomar una píldora cada día, ¿verdad? Todos los días. It has to take a pill its own food. Vamos a hablar que tenemos alguna mascota, ¿verdad? Y tiene que comerse su propia comida. A veces las mascotas llegan a pedirnos a la mesa, ¿verdad? Lo que nosotros estamos comiendo, ¿verdad? Así que aquí tenemos y ¿qué es lo único que cambia? No cambia el significado, el significado siempre queda el mismo con obligación, ¿verdad? Lo único que nos cambia es la forma del verbo en la tercera persona que va a ser has, pero de allí la obligación es la misma, ¿verdad? Esa es la misma. La obligación es la misma. Lo tiene que hacer si lo tiene que hacer sí o sí, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? No. No? ¿Estás seguro? Ok. Déjenme revisar el calendar porque yo creo que hoy nos toca el midterm y yo soy la que estoy equivocada. Ok. Si no hay preguntas, let's continue y esto es lo que teníamos para el have to y el need to, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme un segundito, solo deseo ver mi calendario porque creo que soy yo la que está la que está confused. porque como está ah, miren qué bonita llove, no, 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 era hoy y es el 20th. Lamento mucho la confusión, ¿verdad? Porque lo que pasó es de que como no hemos empezado semana cabalito, ¿verdad? De lunes a viernes, sino que comenzamos un jueves, si no me equivoco, o no, sí, ¿verdad? Yes, yes, ¿verdad? Comenzamos un jueves, entonces, este, para mí, el inicio de cada jueves, ¿verdad? O el inicio de la semana del jueves, es como que se estaría iniciando unidad, entonces, es ahí donde yo, yo descontrolo porque, miren, me crean o no, yo veo un montón de fechas todos los días, y a veces mi cerebro está jugando juegos conmigo, ¿verdad? Ese se pone ahí a estar jugando conmigo con todas las fechas que veo y es, ¿y esto cuándo? ¿en qué momento pasa todo esto? Entonces, ahí es donde yo me descontrolé, perdónenme, para hoy es el midterm, we will try to complete it, vamos a intentar completarlo, ¿verdad? Si no lo logramos realmente no lo vamos a hacer, pero, vamos a intentar, porque ya, mañana comenzamos unidad 3, lo cual yo estaba un poco, andaba un poco allá por las nubes, ¿verdad? Todavía levitando de lo de ayer, it's crazy, ¿have you ever get your car locked, my friends? ¿alguna vez se le ha bloqueado su carro? No, never, no, ¿y block? ¿cuando le bloquea la llave, el encendido? No, never have had that experience, so be careful, right, tengan cuidado, porque cuando se bloquea así, no enciende, right, so, be careful, that's something that happened just today to me as well, so it's been a week for a lot of events, right, a lot of not so good events, but let's see, right, your turn, write about something you have to or need to do these days, right, so I will appreciate it that you can fulfill this basically table, right, so with your information, I need that you can write at least three events, right, when, it might be the date, what time, you already know, right, that is the time and where you need to be, if it's going to be at your job, if it's going to be at any place in specific, like a hotel or something, right, this table is in the page number 27, right, so I need that you can complete it or if you have it on your notebook, right, if you want to have it on your notebook, you can go ahead and use your notebook, there is not any problem, and just write it down or try to remember three different activities that you need to do. I'll give you five minutes to think about the different activities that you can tell me when, what time, and where, right, so five minutes to think about it and I will start asking you. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito que usted, ya sea en su cuaderno, en su libro, si lo tiene impreso, escriba tres actividades, cuándo las tiene, la fecha, a qué horas, la hora en que esa actividad va a tomar lugar, y el lugar, si va a ser en un conference room, por ejemplo, en un cuarto de conferencias, si va a ser en un hotel, por ejemplo, si va a ir a un hotel, como una conferencia, o en ese caso, si va a ser en el si no las quiere escribir, no las escriba, solo piense acerca de ellas, y le doy cinco minutos para que lo haga, y ya le voy a empezar a preguntar, ¿está bien? ¿Sí? Ok, entonces, tienes cinco minutos ahorita, o ustedes me dejan saber si están listos. ¿Ya están listos? No, no yet, ok. Ok. I'm going to be here drinking water, right? So, just let me know if you have a question. do 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 Gracias. Ok, ustedes me dejan saber si están listos. Yo sigo por acá, ¿verdad? I haven't gone anywhere. No me he ido a ningún lado. Ok. 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 Gracias. ¿Listos? 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 Yes. Yes, teacher. Okay, veamos entonces. So, in order for you to give me your answer, right? I need that you can use have to and need to, right? You can use it in any of them. Who would like to start? ¿Quién le gustaría comenzar? Vamos a utilizar have to and need to para que me den sus respuestas. Ahí, Anad. Llamamos al azar. Okay, nadie. Por ejemplo, si a mí me tocara poner when, digamos Monday, ¿Verdad que tenemos la clase? At what time? 8 p.m. Right? Where? My house. Right? When? On Monday, I have to teach the class. Right? I need to be at 8 p.m. It has to be at my house. Right? Okay. Así sería. ¿Verdad? Para utilizar cada uno de ellos. O los que usted quiera utilizar. ¿Verdad? ¿Alguien que gustaría participar? Go ahead, Jorge. I need free time on weekends. Okay. In the morning to organize my portfolio of work done at home. Uh-huh. All right. I have to work at home. Thank you. Good job. All right. Someone else? Me, teacher. Go. Okay. Uh-huh. A Friday at 10 o'clock in my company, I have to go with mechanic in the other company. With the mechanics. I have to go with the mechanics. Mechanics. Right? Mechanic. Mechanic. Yes. Mechanic. Okay. Mechanic. All right. Thank you. Good job. Besides that work, everything is fine. Someone else? Eric, ¿usted desea participar? Yes. Ah, okay. Permitame. Es que, por alguna razón, casi con su audio yo tengo problema y casi no oigo. Ahora no lo, no lo registra. ¿Verdad? Bien. Veamos. ¿Usted me dice? Go. Tomorrow, I have to get up at early in the morning to go to work. Okay. Is it okay? Is it okay or no? That one is okay. Yes. I have to get up at early in the morning. Yes. Okay. That's it. It's a stall. Yes. Okay. Okay. Thank you. Someone else who would like to participate? Alguien más a quien le gustaría participar? Mi, teacher. Go, Tania. I have to conference acrylics knives. Okay. Okay. When? August 1st. August 1st. Okay. August 1st. August 1st. Okay. What time is? 7 o'clock a.m. 7 o'clock a.m. All right. Thank you. Where? Okay. In the hotel intercontinental. No se como se. In the intercontinental hotel. El intercontinental se mantiene solamente que la palabra hotel es hotel. 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 Yes. Hotel. Everything is good? All right. Buen trabajo, verdad? Muy buen trabajo. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿Alguien más? No? Nadie? Mi, teacher. Oh, go. Go. Okay. We need. Permítame, teacher. It's okay. Not a problem. No se preocupe. Está bien. Okay. We need to organize some meeting. Okay. Oh, next Friday. At 10 a.m. A virtual meeting on MES teams. Okay. Thank you. That one, it will be organize. 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 Yes. Solamente esa palabra, verdad? Aparte de eso, todo muy, muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? So, si no hay nadie más, gracias a los que participaron, ¿verdad? Y los que no participaron, por favor, espero que hayan escrito sus oraciones para que en un futuro las puedan utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar, o bueno, yo voy a hablar, ¿verdad? Voy a jugar los dos papeles de Susana y Adele, para que ustedes puedan escuchar acá parte de lo que son los ordinal numbers, que ya tuvimos un pequeño adelanto con ellos, ¿verdad? So, let's see, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 20th, the 26th. It's on Friday, the 26th. Then we have, once again, right, Adele, please check my agenda. My agenda, when is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th, right? So, here we have this dialogue. Does anyone have any question regarding to the pronunciation? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la pronunciación? ¿O está bien? El 22, teacher, ¿cómo se dice? Twenty seconds. Twenty seconds. Twenty seconds. Twenty seconds. Twenty seconds. Thank you. All right. Someone else? ¿Alguien más? la palabra represent donde dice mexican represent como se pronuncia representatives say it dígala representatives representatives, yes like that thank you welcome, someone else please when we speak el número 26 yes twenty six twenty six el problema acá es que como es ordinal es el twenty six pero es twenty six twenty six twenty six twenty six es esa f al final que ustedes le tienen que agregar a la pronunciación twenty six twenty six twenty six ¿verdad? twenty six ¿estamos bien hasta ahí? sí sí ok so let's see the question number two ¿verdad? in the question number two it says ¿do you think Susan has a busy agenda? ¿por qué? ¿pienso ustedes que Susan tiene una agenda bastante pues ocupada o apretada diríamos nosotros? ¿por qué? ¿sí? ¿no? no no uy perdóneme casi casi no lo escucho me repite eric por favor no no oh no ah ok no hay problema ajá ¿qué piensan ustedes? ¿que Susan tiene una agenda apretada o no? for me no or no yes two meetings in the same week meetings 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 in the same week yeah right and we don't know how long they are gonna take there might be right si hay dos reuniones durante la misma semana y lastimosamente no sabemos cuánto duran ¿verdad? en este caso no nos especifican acá cuánto realmente duran ok then veamos the original numbers entonces los números ordinales son estos que tenemos acá acá les traje yo so veamos we normally add the th at the end of the cardinal numbers to make it an original number be careful of the spelling exceptions below ahora bien dice que tenemos que tener cuidado con las spelling exceptions si se llaman exceptions pero también era lo que yo les comentaba que son parte de británico y parte de inglés algunas personas escriben el 20 con la th ¿verdad? de esta manera el 20th 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 escriben el 20 así y hay otros que le escriben literalmente la y y la th y así lo dejan y no hay ningún problema es bien aceptado políticamente hablando ¿verdad? es la forma británica que yo les comentaba y socialmente hablando es lo otro que vimos también ambos son sí aceptados no hay ningún problema no se entiende sí se entiende recomendación siempre seguir lo políticamente correcto antes de seguir lo que pues la mayoría o lo socialmente aceptado se hace ¿verdad? entonces tenemos acá los números ordinal hablábamos anteriormente que lo que más cambiaban era el primero el segundo y el tercero ¿verdad? y también cambia lo que nosotros les agregamos al final porque si ustedes se fijan para decir primero utilizamos ST para decir segundo utilizamos el ND y para decir tercero utilizamos el RD del 4 para abajo nosotros empezamos a agregar TH ¿verdad? si ustedes se fijan aquí tenemos otro ¿verdad? que se puede ser considerado exception entonces de el 4 para abajo nosotros empezamos a agregar TH cuando ustedes ya lleguen al 21 en este caso va a ser 21st y si ustedes pueden ver acá como se mira 21st y solo tenemos el número y le agregamos la ST y ya sabemos que eso es un 21st ¿verdad? es un ordinal deja de ser cardinal para convertirse en ordinal y se le agrega esto entonces todos los números después del 20 empezando con 21, 22 y 23 siempre van a llevar ST, ND, RD porque van a ser 21st 22nd 23nd si usted tiene el 30 va a ser 31st 32nd 33 ¿verdad? si usted tiene el 40 va a ser 40 ¿verdad? de 41st ¿verdad? como hasta acá de 41st de 42nd de 43rd y van a ir siguiendo siempre el mismo patrón con la única diferencia que si usted va a tener ordinales los primeros tres números van a ser 1st 2nd enter no sé si me explico hasta ahí sí 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 los usos los usos de ellos déjenme hacer más grande esta parte de acá si lo miran bien acá eso los usos los usos los números los números los números los números como discutimos la mayoría de la vez usamos con el días ya voy mi amor estoy sabiendo we are we are going to use it with the centuries right we are going to use it with the centuries and as well we are going to use it with the sequences or the order and as well with the floor of the building right so como lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar con los días verdad con los siglos con los días calendario fecha verdad dates fechas con las secuencias o los órdenes y también con lo que son los pisos de un edificio entonces los pisos de un edificio perdón siempre van a ir en ordinales verdad the first floor the second floor the third floor the fifth floor the tenth floor entonces cada vez que nosotros vayamos a hablar acerca de los pisos que tiene un edificio nosotros lo vamos a decir en ordinales las secuencias verdad las secuencias por lo general siempre se utiliza en las secuencias de dar una orden verdad first you have to register your account por ejemplo primero tienes que registrar tu cuenta second you need to choose a password segundo tienes que escoger un password right third you need to or you have to choose a security question por ejemplo tienes que escoger una pregunta de seguridad como tercer paso and then right after this step you can continue with after that pueden continuar con las otras palabras de secuencias que van a ser after that then and so on van a haber varias luego tenemos los siglos si usted va a hablar acerca de los siglos como acá tenemos el ejemplo Shakespeare was born in the 16th century y Shakespeare nació en el siglo 16 verdad y así sucesivamente entonces pues de esta manera se utilizan los cardinales y era eso lo que yo quería que ustedes supieran con respecto a los cardinales para aprenderse los cardinales solo que hay que aprender cómo escribirlos verdad más allá quizás de la pronunciación siento que es un poco más sencillo pues solo se les agrega al final verdad sin mucha necesidad de hacer cambio pero quizás en la escritura tenemos que tener un poco de cuidado verdad no sé si estamos bien hasta ahí si si muy bien si estamos bien hasta acá verdad eso sería ya prácticamente por esa razón tenía ya el último topic verdad de esta clase así y no lo recordaba por esa razón porque hay que hacer el midterm verdad perdónenme que yo no yo la verdad estaba perdida en mi calendario pensé que era mañana por esa razón este bien cortito este esta última clase no sé si tienen preguntas en general de lo que es la unidad 2 porque estaríamos finalizando hoy unidad 2 y en caso de que haya alguna pregunta podemos regresar al topic y puedo dejar mi turn para mañana como ya lo tenía planificado pero no sé si ustedes me dicen no teacher en qué consiste lo que piensa hacer hoy o mañana en qué consiste puede explicarme pero el que el midterm sí ya no el midterm es el examen que ustedes tienen en su plataforma virtual después de la unidad 2 a ver les muestro sí sí el examen que tienen ahí en realidad se tiene que hacer al terminar la unidad 2 es este día la unidad 2 termina hoy con este topic en realidad debe de ser al principio fue mi error yo no recordaba y por esa razón yo decía pero qué topic más cortito porque siempre hemos tenido algo más larguito entonces por eso es mi pregunta podemos ir a todos los ejercicios de la unidad 2 para que ustedes tengan completas las tareas las 5 tareas o en este caso si tienen alguna pregunta con reserniente a lo que hemos estado viendo en la unidad 2 pueden hacerme y yo con mucho gusto pues les despejo la duda o vamos ya over this o vamos ya sobre esto thank you teacher you're welcome ok so which one do you think it is the correct one number one two or three from the options which one do you think is the one that is gonna complete it how many how many how many how many how often how often right remember how many it is just for ask quantity so how many solamente para pedir cantidad ¿verdad? cuánto hay de algo and number two which one do you think it will be complete the best this one never every day always every day every day every day ok by the form that you have is this one an expression of time or is this one the one that is needed it will be a advert frequency por la manera en la que ustedes tienen la oración y a donde nosotros tenemos el espacio en blanco sería una expresión de tiempo que es every day o sería un adverbio de frecuencia que son los que tenemos acá always 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 ¿verdad? recuerden eso los únicos que toman la posición son los adverbios de frecuencia sujeto adverbio de frecuencia verbo ¿verdad? let's be careful so my doctor doesn't usually 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 okay my doctor doesn't usually smoke all right let's see number four which one I am always I am always on time good job this one how often do you go to the beach usually usually go to the beach all right la palabra correcta es usually 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 de hecho la u ¿verdad? como usted la escucha es u u let's be careful with that veamos la tarea número 7 o en este caso la número 2 de la unidad 2 so it says complete the following commands you send below right so it says send check supervise 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 all right so this one potential customers supervise 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 as well attention call 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 memos to the office personnel same okay number 4 call send check 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 number 5 cry 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 the letter blue ink all right so let's see so the number 1 it says instructions multiple choice choose the correct choice right needs needs to needs to this one have two have two okay miren esto hasta aquí le están diciendo so you don't have to have to have to okay veamos ¿están de acuerdo? yes no alguien dijo no vamos a ver ¿verdad? la número cuatro de need to need to and the number five how to how how to veamos all of them are fine there we go okay mire aquí nos está dando la opción si no querés no verdad pero igual cuando ya le dicen a uno es have to es como cuando la mamá le decía a uno mire mami dame permiso de salir ve ahí vea usted y ese vea usted que era no la persona ya no decían no y le decía a la mamá mire mamá dame permiso querida no sé dónde ahí vea usted y ese vea usted era un no completo verdad así que es esto mismo if you don't want to verdad si no querés pero pero aún así te recomiendo que te levantes temprano verdad so once again she's the correct alternative I which one no no one I have to I have to have to right I have to and they I have to they have to yeah okay and and number three needs to need needs to right has to or has to needs to needs to okay ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Y el número 5? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¡Oh, tenemos tres malas! ¡Ok! Ok, veamos. Esta. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería need to en lugar de have to? Because the verb. ¿Puede ser el verbo? Sí, hay una razón. Pero acuérdense, ¿para qué decíamos que utilizábamos need to? Es algo que es necesario, pero es, digamos, ahí podría programar cuándo tiene que ir por el pasaporte al centro de inmigración. Correcto. Es necesario que lo tengan, ¿verdad? Porque es necesario, o sea, es importante. La situación es importante, pero parece ser que no es de vida o muerte, ¿verdad? Sino que como nos comenta Juan, que puede ser en este caso una programación, ¿verdad? O sea, solamente sabemos que es una necesidad. Vamos con el vestido de la señorita, ¿verdad? She lost 20 pounds to wear her dress in the wedding. Parece que esta persona ya lo tiene, ¿verdad? Esta persona ya tiene el vestido. O lo adquirió cuando todavía no tenía hasta 20 libras encima. Entonces, hoy tiene que quitarse esas 20 libras para poder entrar dentro de un vestido de boda, ¿verdad? Entonces, acá es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia que esta persona tiene, ¿verdad? Porque al parecer ya lo tiene. So, veamos acá el siguiente. My friends, right? Relax before the exam. Realmente no es que lo tenga que hacer. O sea, sí, pero aunque usted le diga y aunque usted trate de obligarlo, no podemos, ¿verdad? Con las emociones de esta persona. Entonces, sabemos que es una necesidad que esta persona tiene para que no tenga problemas, ¿verdad? Pero en realidad no hay manera de obligarlo, ¿verdad? Solamente se podría dar un consejo, ¿verdad? Y este consejo ya vendría como otro modal. Y usted le podría decir, you should be relaxed, right? Before the exam. Debería de relajarte, ¿verdad? Antes del examen. Pero no puede obligar a la persona porque no puede usted controlar sus sentimientos ni emociones. Entonces, solo sabemos que es una importancia para que pueda obtener un buen resultado. Si la persona está nerviosa, tal vez los resultados no van a ser los más óptimos. Así que aquí tenemos y por esa razón es. Tenemos que aprender a ver e interpretar las situaciones, ¿verdad? Si es algo que realmente requiere una suma urgencia, va a ser el have to, ¿verdad? O el have to, si es algo que es importante, pero no es crítico, ¿verdad? Pues usted utiliza el nicho o algo sobre lo que usted, uno, o no puede tener control o dos, sí puede controlarlo de alguna manera, ¿verdad? Ya el have to es algo que definitivamente o es, o es, ¿verdad? No se puede obviar. No sé si está ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Y acá, multiple choice, once again, let's choose the correct answer. Number one, how often do you drink milk? Which one do you think it is the correct one? I never, 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 never. Ay, cuando nos hagan una pregunta y tengamos espacios en blanco, hay que ver toda la respuesta, toda la respuesta, porque en realidad los tres caben en el espacio, ¿verdad? Si solo se quedaría hasta acá, pero miren lo que dice acá, I am allergic to it. Yo soy alérgico a ello, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta persona le tomo una gotita y ya se le pone como que es pe globo, ¿verdad? Así se pone la gente. Así me pongo yo como... Cry. Yeah. I'm allergic to it, ¿verdad? So... Cry, please, cry, cry. Cry. ¿Y tú? Okay, I didn't understand that. Okay, please, cry, uh, that memo today, which one will be? Right. Correct. Thank you. I wear glasses to read my English. Uh-huh. I... Have to. Have to. Have to. Don't have. Have to, ¿verdad? Esto, compare y se, si no lleva, si ustedes utilizan lente, ¿verdad? Por A o B motivo, cuando uno no los anda o cuando les pasa algo a los lentes, como que literalmente uno se quede ciego porque los necesita. Entonces, realmente son una obligación, ¿verdad? Cuando usted ya los tiene. Uh, there is water on the floor. So... Be. Be careful. And me, right? This is her mom because she lives far away from her. No, that's not true. She lives next to me, right? Rarely. 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 Okay. Let's see. Okay, there we go. And we have everything completed. These are the homeworks, right? Do you have any other question about this? Tienen preguntas acerca de esto. Estamos bien. That's okay. That's okay. Okay. Entonces, hagamos el midterm, y para mañana comenzar, fresh start. Y comenzamos fresquitos mañana. So, in the first part, these ones are five, I think. I know, there are four. Look, this one is very short. Same. So, this one. Same. Same. Then, this one. Sí. Sí. Yes. Yes. Okay, everyone's agreeing. Yes, we should. ¿Todos están de acuerdo? Sense. Okay. Their person. Their person. Correcto. My boss is he, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner la S al final del verbo. Tengamos cuidado con eso, porque sería sense, right? My boss sends emails every day. La tercera persona. Para la tercera persona en singular. My co-workers, meetings on Friday. Have, have. 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 Okay. My boss writes reports. Daily. Daily. I have a meeting. I have a meeting. Todos los días. I have. Week. Weekly. 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 That's it. Good job. Así queda, como dice el compañero. All right. So, Mario, right? Choose the correct answer to complete the negative sentences. Which one will be the correct answer? That's it. Life working. That's it. Life working. Okay. My friends. Thumbs. What's the? Thumbs. We're going to have a couple of lunch together. How much? Two. Do you want. Two. Two. One. Okay. I like. I like. I like. I like. Me too, right? I used to. My sister. Don't. Don't. That's it. Don't. Okay. No puede ser Dasen, ¿verdad? Este no es Dasen porque no estamos hablando de nuestra hermana. Estamos hablando de los amigos de mi hermana. Este es el Posesi. Los amigos de mi hermana. Así que por eso no puede ser el Dasen. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos a la segunda. Ah, esta es la segunda. Y la tercera. My mother. Needs to. Needs to. Needs to. Needs to. Right? I. Have to. Needs. Okay. Have to. Have to. Have to. Have to. Get down. Have to. Okay. This one. Check. Check. Okay. And? Right. 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 ¿Quién está tomando café? Cuéntenos. Alguien está comiendo. Aquí se oye en los cubiertos. Aquí se oye todo. Aunque ustedes no pongan la cámara y oigo todo. No soy yo, teacher. No soy yo. No, no es usted, Sandrita. Aquí yo oigo de todo, ¿verdad? Saben que cuando uno, bueno, la mejor experiencia que ustedes pueden tener es hablar por teléfono con un americano, ¿verdad? Y así el, ustedes van a oír de todo su oído, se va a educar de una manera que uno escucha, hasta termina escuchando el más mínimo ruido en la noche. Así que, por eso yo los oigo. So this one, have to or has to? Need to. Have to. Have to. Have to. Have to. This one. Need to. Need to. Need to. Have to. Have to. Have to. Same question. Need to. Need to. Okay. And this one? Have to. Have to, right? Y ahí estamos, ¿verdad? Terminamos el midterm y con esto, pues, prácticamente se finaliza la sesión número dos de nuestro, bueno, prácticamente, ¿verdad? De nuestra, de nuestro curso. Ya estamos a mitad, ¿verdad? Ya terminamos la mitad, nos faltan dos semanitas. Prácticamente. Sí, casi dos semanas. Porque el miércoles 20 se termina, ¿verdad? El miércoles 20 se termina. Ya vamos a terminar esta semana de igual manera. Así que quizás podríamos decir que nos queda una semana. Pero es bien poco. Así que hay que avanzar lo más que puedan, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta de la unidad dos. Tienen ustedes preguntas, ¿no? No. Ticha. No. No. Ok. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Bueno, como no tenemos preguntas, déjenme ver dónde tengo la presentación de la unidad tres. Gracias. Porque sí, ya la tengo. Me va a decir, Ticha, ya tiene la unidad tres. Ya la tenemos lista. ¿Estamos listos? Salve, segundas. Y un regalo. Me va a dar un segundito. Quiero minimizar todo esto. No sé. Me va a decir, Ticha, ¿y cómo es que no haya las cosas? Ay, mira, que si usted viera cómo tengo yo aquí, esto, entonces, solo entonces, ¿verdad? Usted supiera cómo van las cosas. Entonces, ya la encontré. Ya se las pongo por acá para que terminemos esta parte. Y así vamos a tener tiempo. Bueno, aparte, déjenme comenzar con una pregunta, ¿verdad? Así, una preguntita. Do you remember or have you ever studied present continuous? ¿Ustedes recuerdan o han estudiado el presente continuo? No, sí, no. Solo recuerdo que lleva el ING y que indica una acción que se está realizando en el momento. Así es, correcto. Muy bien, ese es el primer uso. Excelente, gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No, nadie. ¿Nadie, nadie? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a comenzar. Esta va a ser nuestra unidad número tres. Y porque hice la pregunta con respecto acerca del presente continuo, porque eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad número tres. So, the unit number three is named a schedule events at a workplace, ¿verdad? Yo ya me estaba comiendo, puse una L en lugar de acá, at a workplace. So, this is unit number three, ¿verdad? So, we are going to talk about this. This is going to be just something really quick, right, in the meantime. Vamos a hacer algo realmente rápido. Luego, posteriormente, vamos a regresar mañana a eso. And it's, who has scheduled the events at your workplace? For example, in my workplace, the ones that are just in church of being scheduled, the events are human resources, right? Or HR, so they have like a special committee that they are always scheduling special events like people that goes and sell, for example, vegetables and fruit, people that they got memberships for different stores, right? That you can go and buy things, electronics, clothes, and everything, right? So, it's human resources, the ones that are in church of that type of activities, right? Or events. In your company, who is the one that is in church for it? ¿En su compañía, quién está encargado de todo eso? Cuénteme, ¿quién se encarga de agendar todos los eventos de su lugar de trabajo? Llámense sociales o alguna otra cosa. Recursos humanos. Human resources. Human resources. Yeah. Do you know if they have like any special committee, like a social event committed? ¿Ustedes saben si tienen algún comité en especial de eventos sociales? ¿No están enterados acerca de eso? Sí, ¿no? ¿Y no? En presión de trabajo hay una licenciada que se encarga de proyecciones sociales. Más que todos estos eventos los hacen afuera. Pero cuando las provincias sociales hacen eventos así en escuelas que la empresa las patrocina. Pero hay una parte que se encarga de esto. Oh, sí. Es el comité social, ¿verdad? Pero ese es el que estás describiendo, es el servicio de comunidades, ¿verdad? O la responsabilidad de comunidades. Entonces, ese es algo muy diferente. El tipo de eventos, el que estamos describiendo aquí. El que usted me está describiendo es diferente al tipo de eventos que nosotros estamos estudiando en este momento. Porque ese que usted me está describiendo, ¿verdad? Es prácticamente el comité de responsabilidad social, ¿verdad? Around different companies, they got the, well, basically like a community service, ¿verdad? We call it like that. O el servicio comunitario. So, they have a part or they basically give like to the charity, ¿verdad? Different or money or stuff, ¿verdad? Or goods, any type of that. So, they are the ones that take care about being giving something else to the society, ¿verdad? So, that's the premise that they have. La premisa de estos lugares es el servicio comunitario, ¿verdad? O de estas compañías o lo que nos decía Gabriel, el servicio comunitario. Entonces, ellos dicen, le devuelven algo a la sociedad de lo mucho que ellos han recibido, ¿verdad? En ganancias. Puede ser goods, ¿verdad? Que en este caso los goods son cualquier bien, ¿verdad? Se pueden donar cosas, ya sea a las personas, a una infraestructura o algo. O en este caso también, pues, pueden ser donaciones de dinero, como a la caridad, etc. Pero esos eventos prácticamente son social community events, ¿verdad? Son eventos de cuestión comunitaria. Acá los eventos que, bueno, que nosotros estamos relacionando son eventos como para usted, ¿verdad? Usted de empleado. ¿Qué es lo que usted recibe, ¿verdad? ¿Algún beneficio que usted reciba, algún evento? Siempre, por lo general, es recursos humanos, ¿verdad? Y entre recursos humanos hay otro comité, ¿verdad? Que se encarga de eso. ¿Ustedes conocen si tienen algún comité de esos en su trabajo o no? ¿Tú, Ajet, dígame? Por ejemplo, donde yo laboro, prácticamente todo eso lo ve lo que es el área de recursos humanos, ¿verdad? Son los que se encargan de, por ejemplo, cuando alguien está cumpliendo años, notificarlo a todas las áreas. Se encargan de hacerle algo directamente a la persona. Ok. Igual cuando hay algún, ¿cómo puedo decir yo? Ay, no sé, me quitarle. No, ya me enredé. O asfalto. A usted le pasa igual que a mí, ¿verdad? Sí. A muchos nos pasa igual que a mí, ¿verdad? Ay, no. Ustedes van a decir, la tíxera está cúcuada. No, pero no, ¿verdad? Ya, pero le entendimos la idea. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que se le entiende la idea. So, yeah, right? Hay diferentes lugares, ¿verdad? Que se encargan de decir si uno está cumpliendo años, tal vez le regalan alguna entrada doble para el cine, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que hace a algunas empresas. También, y que también el empleado se sienta valorado, ¿verdad? So, going back to our topic. Thank you for the answers, ¿verdad? Regresando a nuestro topic. Present progressive, right? Or the present continuous, which is the one that we are going to be studying. It's this one. Es esto, ¿verdad? Es esto lo que vamos a estar estudiando. Oops. Ah, my gosh. I hate this. It's this one, right? So, we are going to be used for future events, right? But, since you never have had any type of contact with us, we are going to start from the basics. Pero como no hemos tenido ningún contacto con ellos, vamos a empezar desde lo que es lo básico, ¿verdad? El presente continuo, y vamos a tener solamente talking points ahorita, porque no nos vamos a ahondar, ¿verdad? En la situación. The present continuo, basically, is using for actions that are happening at the moment that we are speaking, ¿verdad? So, it might be the one, it's me the one that is doing the action, or I'm seeing someone else doing the action, ¿verdad? El presente continuo, en su generalidad, se va a utilizar para hablar de acciones que están pasando en el momento que yo estoy hablando. ¿Cómo así? Por ejemplo, puedo ser yo la que está haciendo, o está, pues, en ese momento haciendo el performance de la acción, o es otra persona, pero yo estoy viendo a esa persona que lo está haciendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este momento, I am talking. Yo en este momento estoy hablando, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo. And you are paying attention. Y ustedes están poniendo atención. Entonces, yo estoy viendo que ustedes están poniendo atención. Para eso se utiliza el presente continuo, para cosas que están pasando en el mismo momento que yo estoy hablando. Esa es la primera parte del presente continuo, cómo se utiliza, ¿verdad? El presente continuo es esta acción, vamos a irnos más abajo, es aquella terminación de los verbos en español ando o endo, ¿verdad? Esa es la terminación. Esa terminación en el inglés se convierte en ing, el ing form. Por ejemplo, era lo que yo les decía, yo estoy hablando, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la primera, el ando, ¿verdad? Aquí tenemos esa primera terminación en el español. Y entonces, teacher, ¿cómo yo lo voy a pasar al inglés? Ah, yo fácilmente lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar mi pronombre personal, el que yo así necesito en ese momento. Miren acá, estoy. ¿Qué verbo es este en inglés? Estoy. To be, el em, am. Y el to be se convierte en am. ¿Verdad? Ahora viene lo bonito. Acá este es speak, ¿verdad? Entonces, yo agrego el ing y ya yo ahí digo, I am speaking. Yo estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que usted tiene que recordar como patrón? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar en las primeras oraciones como patrón? Nosotros vamos a utilizar el sujeto, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa, la S puede ser cualquier cosa, sujeto, ya sea un nombre propio o un pronombre personal, el verb be, ¿verdad? No el verb be tal cual, sino en cualquiera de sus formas, am, is, or el are, ¿verdad? Que sea compatible con el pronombre personal que usted está utilizando. Más de verb, ¿verdad? In ing form. Más el verbo en su forma ing, más un complement. Que el complement puede ser, en este caso, una time expression o un time market. Puede ser el complemento un marcador de tiempo. ¿Cuáles son los marcadores de tiempo? Right now. No, ahorita mismo. Yo estoy hablando en este momento, ¿verdad? Y aquí ya lo vamos a agregar a nuestro oración en español. Lo veamos acá y lo vamos a mover un poquito. Bien. Y aquí tenemos, ¿verdad? Cada uno de ellos. El sujeto, el I, ¿verdad? El verb be para I am. El verbo en ing, ing. Y complement right now. Entonces, esto es lo que usted tiene que recordar ahorita, ¿verdad? De lo que son el presente continuo. Esta forma, ¿verdad? El ing es ese famoso ando oendo que nosotros utilizamos en el español, ¿verdad? Y se va a auxiliar del verbo be. Aquí vamos a utilizar el verbo be y vamos a utilizar el ing form. Do you got any other question, my friends? ¿Tienen ustedes alguna pregunta con esto? Ahorita quizás no, pero en el camino van a surgir. En el camino van a surgir. Sí, verdad. No se preocupen que esto prácticamente yo lo tenía agendado como pueden ver. Y si no me equivoco, mañana va a ser siete. Me lo digo, ando bien perdida para fechas. Entonces, ¿por qué? Si todos los días veo la fecha, ¿verdad? Era para mañana y aquí pues tenemos parte del presente continuo. Entonces, pues, si no hay preguntas, esta es como que la primera parte. Aquí ya les tengo, ¿verdad? Para que ustedes conozcan las spelling rules porque tenemos spelling rules. En realidad, estas tres de acá abajo, fíjense que no se utilizan. Bueno, estas dos no son como que muy realmente muy interesantes, ¿verdad? Sino que ya va más como cuestión de fonética y la verdad es que en fonética no nos vamos a meter esta quizás solamente por lo que es el verbo, ¿verdad? Por los verbos. Pero ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las spelling rules porque sí hay spelling rules, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo del libro que es lo que tienen acá, que al futuro, porque sí, yo tengo acá parte de lo que es al futuro y otros ejercicios y demás, ¿verdad? Y vamos a tratar de agarrar un diálogo o voy a intentar de tener un diálogo que realmente me exprese presente y continuo en otra situación, ¿verdad? No de trabajo, pero sí en otra situación aplicada a nuestra vida diaria. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. No sé si de los otros topics, de los otros temas que hemos estado viendo, ustedes tienen preguntas o si tienen ustedes algún comentario, ¿qué clase de ejercicios tal vez le gustaría que yo les agregara, ¿verdad? En este ratito que tenemos unos cinco minutitos o se sienten bien con la dinámica de practicar con la pareja o con tener un momentito, ¿verdad? En los grupos. No sé si a ustedes les gusta eso o sienten que no, no es useful, que no es muy, muy, muy utilizable. Teacher, solo una, un, en mi punto de vista, el poder practicar con los grupos a mí me ayudó un poco porque acuérdense que todos pronunciamos a veces de diferente forma las cosas. Entonces, yo lo pronuncio de una forma, pero también me ayuda a veces a escuchar cómo lo pronuncian mis compañeros y tal vez yo lo puedo estar pronunciando mal. Entonces, eso como que me ayuda un poco a ir conociendo un poco más mejor las pronunciaciones. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Se escuchan diferentes, diferentes, pues por decirlo así, tonos de voz, ¿verdad? En los tonos de voz, a veces se escucha diferente la pronunciación. Muy bien, gracias, gracias. Gracias ahí por el comentario, ¿verdad? Si a ustedes les agrada, y les pregunto, ¿verdad? Porque si les agrada o no, porque en realidad el, aquí el, el significado es son ustedes, por ejemplo, vuelvo y repito, son ustedes, entonces si ustedes están cómodos, ustedes van a aprender, ¿verdad? Si ustedes no se sienten cómodos, va a existir eso, que si no estamos cómodos, a veces nos genera estrés, ¿verdad? Y uno estresado no aprende bien. Entonces, por eso les pregunto si les gustan, bueno, por ejemplo, los listening, ¿verdad? O los diálogos extra. No sé si ustedes se sienten cómodos también con esos diálogos extra que hemos estado poniendo. No. Sí, no. Yo pienso que está bien porque a medida que nosotros platicamos con el compañero, realmente nos soltamos y decimos las palabras y a veces el compañero dice, no, no, no te entiendo, ¿qué te quiere decir? Y uno le dice en español y el otro compañero, si puede ayudarnos a pronunciarnos, nos corrige, pues. Yo siento que la dinámica está bien. Ah, ok. Bueno, sí. Espero que ese sea el sentir de todos. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario. ¿Va bien y change? Sí, yo creo que cada forma que se hace, ¿verdad? ayuda de cierta manera, ¿verdad? Porque tanto los listenings, las prácticas en el grupo, las lecturas que hacemos, cada uno aporta, pues, y nos va ayudando a aprender, ¿verdad? No solo de una manera. Y es bueno que sea así, pues, porque es más aparellado. Ok. Thank you very much. Entonces, sí, es así, ¿verdad? Yo me alegro mucho porque de igual manera, ¿verdad? Yo a veces quizás siento que podría yo aturdirlos con tanto cosita, ¿verdad? que les pongo cantando extra, pero a veces, pues, también para mí es de ver que necesitan ver otro punto de vista que no sea solamente el trabajo, ¿verdad? Porque aparte del trabajo, también, pues, nosotros nos desenvolvemos en otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Escuela, pues, familiar, etcétera, etcétera. Y también es bueno de tener un poquito de vocabulario y saber a dónde se puede utilizar. Así que por esa razón, a veces los pongo, a veces si no encuentro nada, literalmente, pues, no puedo poner nada más porque no puedo sacar nada así out of the blue, pero si es también así, me alegra mucho. Entonces, mis estimados, para esta noche, eso sería todo. Gracias por haberse conectados. Be safe. Parece que mañana ya todo regresa de alguna manera a la normalidad, ¿verdad? Después de las lluvias. Esperemos que todo esté bien. Esta noche me tocaría quedarme con Sandra. Sandra, ¿se puede quedar o no? Sí, teacher. Gracias, Sandra. Entonces, para los demás compañeros, you are free to go. Los demás se pueden retirar, ¿verdad? Pasen buenas noches. Have a good night. We will see us tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Take care. Bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow. Hopefully, right. We will wait. Good night, María. Good night, Anita. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decimos yo? Okay. Veamos por acá. Hoy sí, mire, ya todos se salieron. Si es que cuando no lo está acá, pero temprano. para arrancar a mí, Miren, lo ve. Ayer, no se había salido una compañera y así me tocó darle toda la mira a la compañera. ¿Cómo estás, Andrita? ¿Cómo le he ido? Bien, teacher, bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, por aquí, bien ahí, con cansada del tráfico. Ya me imagino. Tremendo. ¿Usted bien? Ah, son una que me decía, ¿verdad? No, yo vivo en Santa Tecla. Ah, bueno. Ahí le voy a pedir. Y trabajo en Santa Elena. Y trabaja en Santa Elena. Ah, vaya, qué bueno. Súper cerca. pero igual, igual, ese tráfico de Santa Elena por el lado de la, ¿cómo se llama este lado? Donde están construyendo, como que uno va para el puerto. Ese tráfico. es pesado. Horrible, qué cosa más horrible, no se la deseo a nadie. Ahí no se le desea a nadie. Pero. Sí, sí, sí. ¿Y usted viaja a Santa Tecla? Yo viajo hasta Santa Elena también, desde acá, desde el Urdes hasta Santa Elena. Ah, usted está en el Urdes, yo pensé que usted sabe en Sonsonate. No, 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 yo estoy acá en los Urdes. Todavía me pasa el río, el río, ¿verdad? En Pulega, Pará, que voy a Santa Ana, carretera Santa Ana. Ah, ok. Ok. Estoy más lejos. Sí, es que esa, esa bajada de los chorros es cosa seria. Mira, no importa si es sábado, domingo, festivo, no festivo, toda la vida hay tráfico. ¿Y por qué? Nadie sabe. Sí, nadie sabe, toda la vida hay tráfico ahí, a la hora que sea. A la hora que sea, eso es cierto. A la hora que sea. es cierto. Cuénteme, Sandy, ¿te quiere practicar algún tema? Algo que no haya quedado muy claro. Fíjese de que, no, yo creo que sí todo está claro, lo que pasa es que, que sí me falta como repasar. Ok. Repasar, quizás como nosotros estamos, cinco compañeras de trabajo, estamos en las clases, ¿verdad? Entonces ahí, ahora sí nos hemos hecho un poco a la gana, yo creo que fue el tiempo que nos tardamos en, en retomar de un, de un curso a otro, porque sí sentí que fue bastante tiempo. Terminamos, antes de, de vacaciones de Semana Santa, justo, justo terminamos viernes, viernes y ya lunes era Semana Santa, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que después de Semana Santa íbamos a iniciar el otro curso. Entonces sentimos como que en ese tiempo, en esos dos meses que, que tuvimos intermedio, fue como que nos acomodamos, ¿verdad? Entonces ya perdimos como que la rutina, porque sí al mediodía, sí hacíamos un tiempito, repasábamos. Sí, ya no. Como usted dice, ¿verdad? Hablando, o sea, hablando en, en nuestro idioma, pues, o sea, inglés a nuestra manera, pero, pero lo intentábamos. Sí. En cambio, en cambio de eso sí siento que fue como lo que nos, nos apagó, si algunas ya ni querían comenzar y todo, y les digo yo, no hombre, démosle, les digo yo, porque o sea, ya estamos aquí, ya estamos subidas, terminemos. Sí, es cierto. Ajá, pero sí. es bien difícil las dos horas. Sí, sí, la verdad que sí, es difícil y, y siento de que últimamente así como que me distraigo, de repente estoy concentrada y media vez me puse a ver otra cosa, y cuando levanto la cabeza, usted está en otra cosa, y yo, Dios mío. ¿En qué momento pasó esto? En qué momento me perdí, que no sé qué, entonces fue como que, que así, pero sí, yo más que todo siento que es como, como falta de, de repaso, porque sí siento que usted explica bien, verdad, o sea, como le repito, verdad, es cuestión, media vez yo me concentré y esté, en la clase. Ajá, por, por ejemplo, cuando nos mencionó del how many, el how much, entonces dijo, how many es cuando se puede contar, y much, son cosas, entonces son como cositas claves que uno ya, ya las tiene como, ey, esto es así, verdad. Sí. Por eso, por eso fue que ahora le pregunté lo del me too, y el de have too, verdad, el have too, ajá, que, que cuando, en qué momento se usan, y toda la cosa, pero sí, siento de que por lo demás, yo siento que está, está claro, o sea, igual agradecerle a usted, verdad, por la paciencia, por, por el dinamismo, el empeño que le pone también a, a, a tratarnos a todos así como que entienden, o no entienden, claro, de confirmarle, y es divertido, porque yo, yo me siento como que estoy en el colegio, solo me acuerdo cuando mis hijos estaban en, en clases virtuales, ¿verdad? Entonces era como que yo contestarle a la maestra, que no sé qué. Entonces, pero sí, igual, verdad, agradecerle por su tiempo, por su paciencia, y, y eso, porque nos está enseñando, pues, y, si, en realidad creo que todos estamos desde cero también, ¿verdad? Sí, es que sí cuesta, al principio cuesta, pero se puede, cuesta, pero se puede, es posible, ¿verdad? Yo siento que es eso también, ¿verdad? El empeño que uno le ponga a tratar de, de eso, de, de, de repasar, pues, o sea, como usted nos lo decía, ¿verdad? De este, escuchen música en inglés, vean programas en inglés, y todo, y creo que es lo que estamos haciendo nosotros en la oficina, ¿verdad? De este, tratar de, bueno, porque últimamente las niñas les he oído que, que allá en su oficina tienen la música en inglés, entonces digo yo, pues, que se lo han tomado en serio, ¿verdad? Sí, así debe de ser. Cámbienle la, todo el nombre a los, a las cositas de la oficina, ¿verdad? El, el sacavocado, el hold punch, ajá, la grapadora, el stapler, y todo lo demás. Cámbienle, le va a ayudar bastante. Cuando empezamos, igual, cuando empezamos con el curso, era en la mañana, good morning, que no sé qué, ¿verdad? sí. Estaban en la mañana. No, 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 o sea, cuando llegamos a la oficina, ok. Era como que ya queriendo todas hablar en inglés, ¿verdad? Sí, y empieza uno bromeando y después empieza como que, ey, ya, ya se nos hizo un hábito de saludar en inglés, por lo menos ya. Por lo menos ya algo. Ya salgo, ya vamos progresando, o por ejemplo, ayer que una de ellas me dijo, mira, me dijo, no he hecho ninguna tarea, y vos ya les dijiste, fíjate que yo voy casi que al día, le digo yo, pero si querés, hagámoslo, ¿verdad? Que no sé qué, y el chiste que yo les había hecho y no me acordaba, ¿verdad? Entonces era como, espérate, vos quiero ver qué puse, entonces qué pasó. ¿A dónde va esto? Ajá, exacto, entonces es como que uno lo hace como por inercia, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ya, ya eso es como que, puchi, que ya por lo menos ahora le digo yo, vaya, por lo menos avanzamos, le digo yo, mira, no andábamos tan perdidas, que no sé qué, y si eso es bueno, mañana hacemos la tarea juntas, ya, ya, ya me dijo, hagámoslo juntas, ¿verdad? Entonces es como que, ajá, entonces es como que, también eso también lo anima uno, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar uno solo que, que estar con alguien de confianza. Correcto, eso es cierto. Aunque yo siento que este grupo es como, como, bueno, somos, porque somos como más tímidos, siento yo, no sé, porque si, si, para serles sinceras, en el grupo anterior, si éramos más participativos, de aquello de que, ¿quién? Yo, yo, y todo, ¿verdad? Sí, de aquello que, no, solo tanto, voy a decir el maestro, solo tanto, porque se nos va a ir el tiempo solo en la participación, que no sé qué, pero quizás es por eso, porque, o quizás hay más adultos, bueno, habemos más adultos, o sea, adultos, sé que todos somos adultos, pues, pero hay unos más grandes que otros, ¿verdad? Entonces, ya, ya entrando en los éntales. Ajá, cabal, entonces es como que, ay no, o si, y si lo hago mal, que no sé qué, ¿verdad? Sí, es que tienen pena. Eso es, siento yo, siento que eso es. Lo digo a tres o cuatro, siempre, a los mismitos. Siempre, ajá, exacto, sí, yo igual me he fijado, y en el, en el, en el anterior, era como que, igual, o sea, casi que todos participamos, vamos, póngale los lunes, por decirle algo, los lunes era yo, los martes eran otros, y así, ¿verdad? Pero era como que todo, vea, no, pues, chica, ayer participé, vea, le vamos a dar chance a otro, que no sé qué, pero sí, de ahí por los demás, yo siento que, que está bien. Ok, vamos a intentar sacarlos ahí, a los compañeros de, de la conchita. Sí, ayer lo que me pasó, bueno, o creo que lo que me ha pasado es, en los grupos, de que no hablan, o sea, entramos a la sala, y no encienden el micrófono, vea, entonces, y es como que, bueno, y entonces le hablo, o no le hablo, vea. Ajá, uno se queda preguntando. Ajá, ¿qué hago? Porque ayer, por ejemplo, estaba, estaba con una de mis compañeras, y de ahí vimos a otra persona, y ya, le empezamos a hablar, y ya me dice mi compañera, no, yo creo que ella es la que dijo la teacher, que no iba a estar, no iba a participar, solo iba a oír, y de luego vimos a otro compañero, que él sí no encendió el micrófono para nada, cuando le preguntamos, nos dijo, no, es que yo no voy a participar, porque no tengo el, el diálogo, creo que fue, no tengo la imagen, dijo, y le digo yo, pero creo que la compartieron en WhatsApp, sí, pero es que no, no tengo WhatsApp, y yo, ok, entonces, repasan ustedes, y yo las escucho, y nosotros, ¿está bien? ¿está bien? Sí, es que sí son, fíjense que también eso, eso es otra cosa, que es la negatividad, ¿verdad? De, de entrar a algo, pero no querer tener la voluntad, quizás no la negatividad, sino que la voluntad de buscar un recurso, ¿verdad? Porque recursos hay, entonces, si así, bueno, para enrolarse, necesitan un correo electrónico, si no, ¿verdad? Si no tienen un WhatsApp, decir, miren, mándeme toda la presentación al correo electrónico, y yo la voy a recibir, ¿verdad? Entonces, no hay problema, yo por lo menos a esas cosas, yo no me niego a mandarles las cosas a diferentes sources, ¿verdad? Porque yo entiendo, pero también es la voluntad, entonces, a veces, a veces, yo ya he, yo ya he llamado la atención a muchas personas, porque dentro de los grupos, a veces le piden a uno que llame la atención con nombre, en especie, a la persona, y eso viene de administración, y ya me ha tocado hacerlo en cámara, mientras estoy grabando, y a mí me da pena, bueno, yo siento pena, y no sé si la otra persona también, pero, es voluntad, y no sé si no están acostumbrados los demás compañeros, para si los demás profesores los ponían en grupos o no, o no había esa dinámica, o no tenían esas dinámicas, es porque yo sé que cada quien tiene su manera, ¿verdad? Cada quien tiene su manera, y mejor siente que le va a ir fluyendo, pero no sé si es eso también, o la falta de voluntad, o cualquier otra cosa, pero, para estar llamando la atención, así, de, de, de la nada, ¿verdad? alguno, yo, yo no soy muy buena para eso, porque cuando lo hago, quizás puedo sonar bastante golpeante, y decirle, mire, eso no sé, vamos a ver, que se ha, pero, claro, es que haberse quedado, pase buenas noches, descanse, gracias a usted, igual, nos vemos mañana, feliz noche. Gracias. Gracias.